El tema de la estructura de problemas principales, el tema del esquema de movilidad y el esquema de transporte masivo que compone el POT, le he reiterado que nuestra prioridad de la importancia que acaban de adoptar la suma de la misma gente, es completar y generar y generar nuestra suma en la actividad A y que yo les diría que sobre la base que se entienda que el sistema va a ser suma en la actividad de este estado y que ya está en situación tradicional de occidente. Los mismos socios del sistema de transporte masivo, es decir, los bancos internacionales, el gobierno nacional de la Argentina, evaluar si teniendo un arreglo de metro, cual debería ser la truncal de transición al occidente que conecte mejor esa red de metro. Si la 68 como está planteado hoy en día, si la Boyacá o Sinaloa le reiteraba que sería mejor y que le solicito que no se abra la licitación de la local de la A y que se escaneó el centro. ¿Por qué esta truncal? Evidentemente se está entendiendo como parte del sistema metro, pero el sistema metro grande es medio red. ¿Qué va a parar los 72 escenarios que estarán? ¿Qué pasa si se considera que hay una red de menos? Es decir, que el metro pesado que llega hasta su de la Uruguay, que ya está en el truncal de occidente tiene una nominación, pues que ya va a estar en esa nación. Con esas dos cosas, ¿cuál sería la truncal adecuada para conectar esa red? ¿Cuál sería la truncal adecuada para conectar con el occidente? ¿La 68 o la 2? Lo único que le estoy en el truncal adecuada es que no tome la decisión de que es la 68 sin que se cobran el moderno. He reiterado que soliciten a los tres bancos que son socios del proyecto del sistema de transporte masivo, que me lo creo que les va a confiar en la información de la actualidad que va a actuar. Si esa red de metro como va a existir, existiera, el metro completo pesado hasta su de la uruguay, el red de truncal de occidente, ¿cuál sería la truncal adecuada? Sí, sí. Y el tercer tema que le he planteado, que no coincidimos en el pedoquero, es el tema de las garantías de que los habitantes estén por el centro, cuando se hagan un proceso de transformación urbana, no sean expulsados a las periferias, que tengan garantías de que podrán seguir viviendo en las centralidades de la ciudad, que no sean expulsados a las periferias de la ciudad, que no sean expulsados a las periferias, que no sean expulsados a las periferias. ¿Qué es lo que usted cree? Me ha dicho que no a las tres cosas. No es que ni reconsidera la protección mundial, cual sería la de nuestra escala occidente que conecte la ley de M. Dice que licencio en el club para ser el sistema que está proponiendo, que va a ser el caso del 31 de diciembre y que va a avanzar en la instalación del 38, mientras puede ser. Así que tampoco considera que los tres temas que a los votantes, a los votantes y a los como un par, a la gente dilatar más el tiempo. Un momento en su posición, a los que tienen las personas como ustedes, yo en los que ven tres o tres no las realizan, muy amables y muy rápidamente, pero por ahora no lo van a convencer a los que están en la mente. Por ahora, el que persevera el caso es una reflexión definida, si no no está bien quemará. Así que, voy a seguir considerando, voy a compensar esos mismos temas. No, el peor de eso sí, lo de que se evalúe si la 78, a otro cabo, sería la mejor socaja que conectaría la ley de metro. No, pues a lo largo de nuestras tres horas, hemos hablado de todos los temas. Hemos hablado de salud, de educación, hemos hablado de la comunidad, hemos hablado de de los trabajadores, de los trabajadores, diferentes proyectos de vivienda, había manifestado la preocupación del incremento absurdo y desbordado de tarifas de basuras, especialmente de sumas, y también de tarifas y pueblos de materiales. El señor alcalde me ha dicho que él compara esa preocupación, que muchos ciudadanos se le han manifestado. Igualmente hay dos pruebas para comparar las acturas para mostrar que si hay un incremento absurdo, y me ha dicho que ellos ya están tomando medidas para correr ese abuso, por eso no se creen. De manera que se ha hablado de todos los temas. Le he preguntado con claridad cuáles son los proyectos que más le preocupan, qué va la implementación del proceso conjunto de acuerdos de organización que se hizo que se despegue. Se le he preguntado con claridad. Claramente usted de repente no quería que él llegara aquí. Si usted hubiera seguido aquí, ¿cuáles son sus preocupaciones centrales? ¿Qué son las que quisiera? Yo le quiero agradecer su amabilidad, su negociación, su tiempo. Hay muchas cosas en las que coincidimos, que vamos a seguir sacando adelante. Hay dos en las que no coincidimos. P.P. y la licitación de la Vida Sin Nacho. Que no sea a pie. No sea a pie. Yo quiero insistir. Tres millones doscientos mil Bogotá. Acabamos de votar. De votar prácticamente. Acabamos de votar. No para que se acabe de Transminente. Acabamos de votar para que haya una red de metro. Una red de Transminente. Unas metrocables. Unas ciclorutas que conformen un sistema último. El primerército. Y modelado de transporte. actual. Completo. Límpio. Digno. Y de escala regional. nada lo que contempla el peor de oro no tiene ninguna consideración de sistema de transporte masivo, digno, limpio, sostenible que no dependa de gasolina a escala regional, nada la única posibilidad de tener sistema de transporte masivo, único digno, sostenible, que no quede gasolina y quise, sino que sea eléctrico limpio, es la red feria no hay otra alternativa yo lo que estoy pidiendo es que se evalúe esa alternativa antes de tomar la decisión de abrir la fiscal de la 68 el señor alcalde hizo varias veces pero no yo no quisiera comer el riesgo y yo le digo no hay un tema de correr en hierro o no, hay que hacerlo hay que hacerlo, no hay discusión lo único que yo le pido que piense, que se evalúe técnicamente como un modelo cero es decir, la fiscalía debe ser para conectar el metro que va a ser de voz se tiene al centro el metro que va a ser de voz se tiene al centro y el registrante siente todo lo cual ya tiene placas o legado no se va a aparecer es decir, va a haber sobre el metro y lo vota sí o sí es nada ¿cuál debería ser la fruta que conecte ese a la vez del metro? no lo tenemos por capricho ni a la carrera y se lo ha hecho con la cierta claridad si la evaluación técnica está que aún con la red completamente la local que hay que hacer una sanitaria porque es la más consciente etcétera pues se hace esa es que los distintos son problemas por capricho pero si la idea que se va a hacer eléctricamente si es esa o es la otra o es la otra porque lo que es cierto es que la plata más infinita algún día de la medicina se va a hacer las tres y nosotros estos cuatro años solo no puede hacer primero solo uno puede completar el metro de la salud y activar cosas para que acá de votar de Bogotá yo no sirvo que mire el mapa de puestos de votación está publicado ya la gente del occidente se sube de las 38 para abajo en todos los puestos de votación de las 38 para abajo de su de su caña y no por capricho ni por querida ni por patrita ni por frita sino porque los ciudadanos votaron para que el metro llegue hasta su habitación para que no lleguen a los 100 millones de personas por fuera de la primera línea del metro de que se llevaban en esta ciudad de la ciudad todos ustedes lo vieron en los debates lo vieron en las entrevistas etc de manera que tras respetarse un tema de la comunidad de toda la ciudad está hablando que el metro se haya en la ciudad de la ciudad de la ciudad y que no se constituyen al ciudad también fue eso al presidente hoy vamos a ver que los ciudadanos internacionales socios del proyecto de sistema de transporte pasivo evaluados si considerando que vamos a completar la primera línea de nuestro proyecto privado y va a entrar en operación de los próximos cuatro años en el medio trato occidente cuál es la troncal del occidente que hay que hacer si la 68 se va a volver acá o si la y que eso se define no por caprichos ni en las carreras sino por un estudio interno para eso que se regrese el complejo ni que se regrese nada ni que se destruya nada solo estoy pidiendo que antes de abrir la licitación de la la 68 se evalúe técnicamente cuál es la contractual alimentaria de la muerte del occidente eso es todo lo que muchas gracias a todos gracias 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 a todos